Puedo pedirte que te acerques y te quenes junto a mi Puedo pedirte que me abraces y te quedes junto a mi Y decir que te necesito Puedo pedirte que me acompañes que hoy me duele el corazón Puedo pedirte que me abraces que hoy me duele el corazón Y sentir tu voz y saber que eres tú Y sentir tu voz y saber que eres tú Y decirte que te necesito Y decirte que te necesito Puedo pedirte que me acompañes que hoy me duele el corazón Puedo pedirte que me abraces que hoy me duele el corazón Y sentir tu voz y saber que eres tú Y decirte que te necesito Que te necesito Y decirte que te necesito Que te necesito Y decirte Y decirte Y decirte Y decirte Y decirte Y decirte